Claro, todos ayudando, menos yo. ¿Y todo por qué? Porque soy la más sopa de todas las sopas. Muchas gracias, caballeros. A lo mejor a la próxima. Señoritas, caballeros, participen. Vengan, chuta y gana, chuta y gana. Unos grandiosos premios se pueden ganar en este... Ay, Juntito, me tenía que ver. Señoritas, caballeros, hay unos premios maravillosos que se pueden ganar acá en este concurso. Vengan y participen. No sean tímidos, no sean tímidas. Caballeros, por favor, venga, participe. Es muy fácil, muy simple. Y el aporte, Petito, se une a la coleta Tom con 150 soles. ¿Cuánto vamos en el pozo, mi querés? Vamos, 150 soles. Y seguimos con... La coleta, 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 la coleta. ¡Qué distinto sería si él sintiera lo mismo por mí! Y de pronto llegaste a mi vida ¡Qué amos! No terminaste mis días No puedo dejar de pensar ¡Qué buena! Qué bueno que pude encontrarte A los pentigas! ¡Santa! ¡Santa! El cielo será testigo de nuestro amor ¿Es para mí? Sabes que no puedo vivir sin ti Solo conmigo ¿Te gusta? Me encanta Salud Salud ¿Estás segura? Segurísimo Uno, dos, tres ¡Vente! ¡Vente! Pero claro Eso nunca va a pasar en la vida real ¿Quién das mi alma? Tu canto me da calma ¡Seguimos con las donaciones! ¡La bodega de Palomita se hace presente con... ¡Doscientos nueve! Dios mío, ¿qué estaré pagando? ¡Desea que le conteste, monsieur! Eso pensé ¿A qué hora va a terminar esta pollada mamarrachenta? Dicen que a las cinco de la tarde Pero yo le aconsejaría que done, monsieur Por favor, Pierre, no estoy para tonterías Podría sumarle puntos con su exesposa Ella es una mujer muy caritativa No es una mala idea A ver Pero solo tengo 50 soles en efectivo Préstame No, monsieur Ese guachimán a mí no me quiere Es más, todo el barrio me odia Como le comenté ayer Justamente, justamente Si haces una donación para el guachimán Todo el mundo te va a ver de manera diferente La podemos hacer de parte de los dos ¡Oh, la, la! En ese caso Le presto 200 Tenemos que decirle a los amigos Que tienen que hacer sus donaciones Antes de las cinco de la tarde Es verdad Y dando el ejemplo De las donaciones Tenemos con nosotros al chef Diego Botalbán Que se va a mojar con ¿Con cuánto? 250 soles Bueno, a nada 250 soles es algo Pero, monsieur Era parte de los dos Sí, hijo Monsieur, pues caña la boca Todo esto lo hice Para que Francesca me vea Pero no está por ningún lado Qué pérdida de tiempo Y de dinero Yo di 200 soles No, no le hagan caso Ustedes saben que siempre Dice estupideces En ese caso 250 Bueno, pero A nada Palmas, por favor Va el Diego Palmas, Diego A nada Y en codo Pero no importa Seguimos acá Y así como jugando Ya llegamos a los mil soles ¿Y de qué nos sirven mil soles? Ya vuelta ya a su limarcita Ay, ya, chamo No seas así Tienes que estar agradecido, ¿vale? Che, llegamos a mil soles Estoy agradecido Solo faltan 19 mil Para pagarle a esos delincuentes Por favor Ah, qué milagro No te emociones, Charo Que esto no lo hago Por la presa de pollo Sino por apoyar a la causa ¿Por qué eres así, papá? No te preocupes Déjalo con tal de que colabore Que lo disfrutes No te emociones, Charo Dame una chela Un rica No te emociones No te emociones No te emociones Por favor Lleve la chela, chela, chela Lleve la rica chela Calidad garantizada Una cerveza, Silvoplé Ah, ya ¿Y tu donación para cuándo? Ah Ya doné ¿Qué? No seas mentiroso, ¿ya? No estoy mintiendo ¿Qué? Mis 100 y 8 cuartos He dado 200 soles 200 soles, dice Por eso nadie te pasa Porque eres despreciable Un farsante Un rastrero Así es Aprenderán que tratarme Con más respeto ¿Por las buenas? O por las malas ¡Voy la chela! ¡El Franchute! ¡Vamos, ven para acá! ¡Un sano! ¡Ven, toma! ¡No, mate lleno! ¡Toma, toma, toma! ¡No, por favor! ¡No, mate lleno! ¡Vamos! ¡Abre la boca! ¡Toma, mi señor! Mis cabuceros, malditos Me la van a pagar ¿Viste a Francesca? Negativo, mi señor Nunca salió de su casa ¿Entonces qué haces aquí? Te dije que la vigilaras Y me avisara cuando saliera Sí, ¿cuántas veces le he dicho? La gente de este parque me detista Bueno, eso es porque eres repelente ¡Ya, sal de acá! ¡No quiero verte! ¡Fuera, fuera! ¡Vamos otra vez! Necesito a alguien Que me avise Cuando Francesca salga ¡Claro! Coqui Necesito un favor La Coqui Dime Voy para allá ¿Cómo está, doña Francesca? Señora Francesca Con favor Cáigase con una platita Es para una buena causa Sí El feliz la necesita Si gano en la bolita Luego Francesca va a pensar Que Coqui se dejó ganar Lo mío no es el fútbol Remo Sánchez Concha Es más fuerte que yo Ajá, el viejito Ah, ilustre, caballero andino ¿Cómo le va? Qué hermoso, qué artesanal Su puesto, lo felicito ¿Cuánto cuesta el tumbalatas? Tres pelotitas por cinco soles Ah, sí tumba todo eso Con las pelotitas a la primera vez Que lleva un peluche Muy bien Muy bien, deme, deme una ¿Sí? Quédese con el cambio Por favor Hay que apoyar a la causa ¿Sí? Siga ¿Ah? La checa me está mirando Afirmativo Bueno Que Dios me acompañe En esta Vamos a ver Casi le doy ¿Tengo otra oportunidad? Muy bien Tres Ah, excelente ¡Ah! ¡Oh! ¡Es la primera, es la segunda! ¡Gané! ¡Gané! Gracias Frank Frank, mira Lo que gané para ti Un pericotito Una rata, debió decir Gracioso Y chiquito Gracias por aceptarlo Le gustó Le gustó Le gustó ¡Diego! Con un regalo ridículo No me vas a comprar No quiero nada de ti Miserable porquería Vamos Bien dicho, madame Ay, pobre ¡Qué buena puntería, doña Francesca! ¡Se bajó la rata con otra rata! ¡Si la viene! ¡Qué buena! Papá Papá Estoy bien Estoy bien No se preocupen ¿Hizo bien, madame? Claro que hice bien Aunque me dio pena La cara de la señorita Alesia Y del joven Cristóbal ¿Madame le preparó la tina? No, gracias ¿Le llevó su coñac? Tampoco Madame ¿No ha pensado De hacer una donación Para Félix? ¿Y cruzarme de nuevo Con el infeliz De Diego Montalbán? No, gracias Bueno, en eso Tiene toda la razón Pero yo podría Llevar su contribución Mi contribución Ha sido permitir Ese espectáculo De índole vulgar En la puerta de mi casa Por otro lado Félix y su pareja Lo necesitan bastante No insistas, Peter Sí, madame Me callo Porque soy un lacayo No eres un lacayo Eres mi amigo Pero ahorita Me estás cayendo pesado, Peter Luca No eres un lacayo Dios Me culo Y Eres mi amigo Bien ¡Gracias! ¡Gracias!